Hola, hoy en martes 4 de agosto del 2020 les habla Alexander Londoño en la lista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al peso mexicano. Esta paridad como podemos observar rebota otra vez hacia arriba desde la media móvil exponencial de 200 días en el 21.85 y rompe por encima de la media móvil exponencial de 55 días en el 22.49. El dólar frente al peso mexicano ya ha rebotado dos veces desde esta media móvil exponencial de 200 días. Vemos que esa media móvil ha servido como un buen soporte para la paridad y el precio podría continuar subiendo tal vez hasta este pico en el 23.22. Sin embargo, de regresar por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, el precio podría visitar una vez más esta media móvil exponencial de 200 días. Sobre el gráfico semanal vemos que la vela de la semana pasada estaba en forma de martillo y si esta semana llega a cerrar al alza se estaría confirmando esa formación de martillo la cual tiene implicaciones alcistas para la paridad. Lo que quiere decir es que es posible que el precio llegue a visitar esta zona del 23.22 y por encima de este nivel su próximo nivel de resistencia sería el número entero del 24.00. Sin embargo, de confirmar una ruptura real por debajo de esa media móvil exponencial de 200 días, su próximo nivel de soporte podría estar en la media móvil exponencial de 55 semanas alrededor del 21.32, seguido por la zona del número entero en el 21.00.